Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta El día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 12 kilómetros. Iban conversando entre ellos todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversan ustedes tan tristes por el camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos que se llamaba Cleofaz le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los unos sacerdotes y nuestros jefes que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día de que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces se les dijo, ¿qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y Él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, Es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas cosas pueden decirse de este texto del Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, sin embargo, habría que resumir en una sola pregunta. ¿Dónde encontramos a Jesús hoy? Allí está la respuesta. En la Escritura y también en la Eucaristía. Para verdaderamente comprender mejor al Señor, como de hecho aquellos discípulos lo comprendieron, fue por la escucha que tuvieron de la Escritura, pero también por la fracción del pan. Importantísimo entonces unirnos y reunirnos para la escucha de la palabra del Señor y la fracción del pan, como tenemos que hacerlo todos los domingos para proclamar que Él vive. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta